Quiero decirte mi amigo con amor en mi corazón Que comprendo lo que estás viviendo porque así viví yo Sé muy bien que estás sufriendo en silencio y en soledad Que a veces piensas terminar con todo para así dejar de sufrir Él quiere curar tus heridas y darte el consuelo Que en el mundo no encontrarás No importa tu negro pasado, Él te perdonará Entrégale tu vida a Cristo Jesús Y tendrás el gozo que tanto has buscado y tu vida no perecerá Ven a Jesús Ya es tiempo de que reflexiones y medites en tu corazón Detente a pensar un momento que sería de tu vida sin Dios Escucha bien este consejo, Jesucristo, Él te quiere ayudar Él quiere quitar tus problemas y la paz en el alma tendrás Él quiere curar tus heridas y darte el consuelo Que en el mundo no encontrarás No importa tu negro pasado, Él te perdonará Entrégale tu vida a Cristo Jesús Y tendrás el gozo que tanto has buscado y tu vida no perecerá Ven a Jesús Él quiere curar tus heridas y darte el consuelo Que en el mundo no encontrarás Que en el mundo no encontrarás No importa tu negro pasado, Él te perdonará Entrégale tu vida a Cristo Jesús Y tendrás el gozo que tanto has buscado y tu vida no perecerá Ven a Jesús Ven a Jesús Si te detuvieras a pensar Porque es que tú Vives así En esa vida de maldad Donde reina el llanto Y el dolor No tendrás futuro si no estás Cerca de Dios Cerca de Dios Solo en Jesucristo encontrarás La salvación La salvación La salvación Cerca de Dios se disfruta el amor Cerca de Dios se disfruta la paz Cerca de Dios se vive en armonía Cerca de Dios todo florece en la vida Linda es la vida con Dios Oh, vive tu vida con Dios Que linda es la vida con Dios De tu camino solo un momento Y examina tu corazón Recuerda que Cristo dio su vida Fue para darnos vida Fue para darnos vida y perdón Por eso debes aceptar El llamado Que te hace el Señor No esperes No esperes más Ven a Jesús Él quiere darnos Vida y perdón Cerca de Dios se disfruta el amor Cerca de Dios se disfruta la paz Cerca de Dios se vive en armonía Cerca de Dios todo florece en la vida Ah, pinta la vida con Dios Ah, pinta la vida con Dios Oh, vive tu vida con Dios Cerca de Dios se disfruta el amor Cerca de Dios se disfruta la paz Cerca de Dios se vive en armonía Cerca de Dios todo florece en la vida Ah, pinta la vida con Dios Vive tu vida con Dios Me enamoré desde el momento en que sentí Y entendí que sin tu amor No podía vivir Tú eres la razón de mi existir Y mi esperanza eres tú No tendré por qué temer si tú estás conmigo Si de tu mano Me sostienes con poder No tendré por qué mirar las cosas de este mundo Si el tiempo que viví todo lo perdí Y ahora en tus brazos Oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos Oh Jesús, soy feliz Es incomparable El gozo que ahora siento Se levanta No sé por qué temer si tú estás conmigo Si de tu mano Me sostienes con poder No tendré por qué mirar las cosas de este mundo Si el tiempo que viví todo lo perdí Y ahora en tus brazos Oh Jesús, soy feliz Oh Jesús, soy feliz Y ahora en tus brazos Oh Jesús, soy feliz No tendré por qué mirar las cosas de este mundo No tendré por qué mirar las cosas de este mundo No tendré por qué mirar las cosas de este mundo No tendré por qué mirar las cosas de este mundo No le digas a Dios Cuán grandes son tus problemas Corre y di a tu problema Cuán grande es Jehová tu Dios Dios, ya deja de quejarte Y pon tus pies en la roca Confiesa con tu voz Que tú eres el vencedor Dios y tú son mayoría Así como uso a Moisés Dios y tú, pa' que más nada Abre el mar con la vara Pégale con la vara A la tristeza Pégale con la vara A la enfermedad Pégale con la vara A la pobreza Dale duro a la miseria Que es hora de abrir el mar De abrir el mar Que Dios bendiga Álex Vélez Mi ingeniero De sonido No le digas a Dios Cuán grande es el gigante Anda y di al gigante Cuán grande es Jehová tu Dios Pégale con la piedra Pégale con la piedra Remátalo con la espada No te podrá hacer nada Si contigo va el Señor Dios y tú son mayoría Así como el rey David El gigante caerá a tierra Dale duro con la piedra Pégale con la piedra A la tibieza Pégale con la piedra A la adversidad Pégale con la piedra En la cabeza Y al desánimo que acecha Y levántate a pelear A pelear Pégale con la piedra Pégale con la piedra A la tibieza Pégale con la piedra Pégale con la piedra A la adversidad Pégale con la piedra En la cabeza Y al desánimo que acecha Y levántate a pelear Pégale con la piedra A pelear Donde quedaste Pégale con la piedra Después de haber tenido Mucho honor aquí en la iglesia Llegabas muy temprano Y por todo clamabas Pero ya no escuchamos El clamor que se oía Salir de ti Te olvidaste del que Dio su vida Fue por ti Y no tomaste en cuenta El dolor Que el sirvió por ti Ya no culpes a Dios De lo que hay en tu vida Te pueda suceder Ya no culpes a nadie El culpable eres tú Porque la adolescencia Y juventud son vanidad Aunque el diablo esté curioso Si venga contra ti Paz en tu alma tendrás Ganarás la batalla Si Jesús va contigo Muy seguro estarás Y no temas que ya Dios te ha extendido Su mano poderosa Si le quieres seguir, él tu amigo será, si abres tu corazón Las tinieblas se irán, mi Jesús reinará, y así serás feliz Mira que yo te mando, que te esfuerces y seas muy valiente No temas ni desmayes, que el Señor estará, donde quiera que tú vayas Ya no culpes a Dios, de lo que hay en tu vida, te pueda suceder Ya no culpes a nadie, el culpable eres tú Porque la adolescencia y juventud son vanidad Aunque el diablo esté furioso, se venga contra ti Paz en tu alma tendrás, ganarás la batalla Si Jesús va contigo, muy seguro estarás De tu mano nadie me arrebatará De tu mano nadie me arrebatará Y en tu escondedero no me encontrarán Bajo tus alas yo me abrigo, del frío y la tempestad En tu consejo nadie me engañarás Y pase lo que pase, en mi vida estarás Tú me llevas en tus brazos, y nunca me dejarás Aunque llegue la tormenta, y terrible oscuridad A mi lado estarás, tú no me dejarás Mi buen Jesús De tu mano nadie me arrebatará En tu escondedero no me encontrarán Bajo tus alas yo me abrigo, del frío y la tempestad Y en tu consejo nadie me engañarás Y pase lo que pase, en mi vida tú estarás Tú me llevas en tus brazos, y nunca me dejarás Aunque llegue la tormenta, y terrible oscuridad A mi lado estarás, tú no me dejarás Mi buen Jesús Podrá opacarse el sol, o secarse en un instante el mar Mas tu amor por mí, nunca se acabará En ti yo confiaré En ti yo viviré Pues tu presencia siempre me sustentará Y pase lo que pase, en mi vida tú estarás Tú a mí me llevarás Tú a mí me llevarás En tus brazos, y nunca me dejarás Oh Cristo, y nunca me dejarás Tú, oh Jesús Nunca me dejarás Oh Jesús ¡Suscríbete! No quiero volver atrás, mi vida sigue con Cristo El tiempo que Dios me ha regalado, es que debo disfrutar Porque ya todas sus promesas se cumplieron Ya solo espero que Él me venga a levantar Calles de oro y un mar de cristal Son para aquellos que aquí estamos preparados No hay sufrimiento ni tribulación Solo será gozo y felicidad Junto a sus ángeles haremos un gran coro Y viviremos por la eternidad ¿Quién te crees para estar tranquilo? Sabiendo que el infierno se acerca Allí será el lloro y el crujir de dientes Donde no habrá ni descanso para nadie Pero si vienes a Jesús se te dará Una corona y la vida eternal Ahora tienes una oportunidad Más otros ya no tienen ni esperanza ¿Cuánto darían por tener lo que tú tienes? Sentir en su alma una oportunidad A ellos el tiempo se les ha cumplido Llegó la muerte y aquí no están Ni regresarán ¿Quién te crees para estar tranquilo? Sabiendo que el infierno se acerca Allí será el lloro y el crujir de dientes Donde no habrá ni descanso para nadie Pero si vienes a Jesús se te dará Una corona y la vida eternal No habrá ni descanso para nadie Si vienes a Jesús se trata ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.